Mamá por la grabadora porque estoy desahogándome aquí con el quinto sol Y pa' que lo oiga la ingrata Ya me cansé de vivir como tu perro Siempre detrás de ti con la soga al cuello Quieres tratarme como te da la gana Por mi te puedes ir mucho a la fregada Piensas que el universo te pertenece Pero esta pulga no brinca en tu petate No, 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 me voy de aquí Ya me aburrí Ya me aburrí No quiero seguir ni un segundo más contigo No, 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 tú sigue ahí Tú sigue ahí En tu nube gris Para que aprecies todo lo que tenías conmigo No, 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 no Me voy de aquí Me voy de aquí Luego nos vemos Nos vemos No soy tu perro Es la última y me voy, esta es nuestra despedida La relación tonó, no quiero saber nada de tu vida Solte la cadena que me ataba a mi condena Quiero que sea otra nena, la dueña de mi quincena No soy un perro que puedas domar, tu corazón imposible de amar Te voy a olvidar, te lo aseguro, la foto que guardas la puedes tirar Me voy a la orilla, allí junto al mar Con mi guitarra que me va a acompañar Ya me cansé de vivir como tu perro, como tu perro Siempre detrás de ti, con la soga al cuello, la soga al cuello Quieres tratarme como te da la gana, como te da la gana Por mi te puedes ir mucho a la fregada Ya no hubo remedio, se quebró una taza, como dice el dicho cada quien se fue a su casa Ella es una ingrata, no más me daba lata, cuando le entraban los celos se convertía en una gata Que quien es esa chica, que tanto te platica Neta que yo ahora pienso, le faltan canicas Por eso le digo que ya le cortamos, pa que nos hacemos, ya no nos amamos Nuestra relación no crece ya ni con Ramos Ya me cansé de vivir como tu perro, como tu perro Siempre detrás de ti, con la soga al cuello, la soga al cuello Quieres tratarme como te da la gana, como te da la gana Por mi te puedes ir mucho a la fregada A la fregada Piensas que el universo te pertenece Te pertenece Pero esta pulga no brinca en tu petate No, 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 no Me voy de aquí Me voy de aquí Ya me aburrí Ya me aburrí No quiero seguir ni un segundo más contigo No, 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 no Tú sigue ahí Tú sigue ahí En tu nube gris En tu nube gris Para que aprecies todo lo que tenías conmigo No más pa' que veas Me voy de aquí Me voy de aquí Luego nos vemos Ahí nos vemos No soy tu perro No soy tu perro No soy tu perro